El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos irregulares con Z. Por ejemplo, yo rezo, tiempo presente, yo recé, tiempo pasado pretérito. Video número 34. En esta lección vamos a estudiar los siguientes verbos irregulares en español. Uno, danzar. Dos, electrizar. Tres, empezar. Cuatro, forzar. Cinco, gozar. Seis, organizar. Siete, rechazar. Ocho, recomenzar. Nueve, reemplazar. Diez, reforzar. Once, rezar. Doce, tropezar. Danzar. Yo dancé. Tú danzaste. Él, ella, usted danzó. Nosotros, nosotras danzamos. Vosotros, vosotras danzasteis. Ellos, ellas, ustedes danzaron. Ellas danzaron. Ellas danzaron muy bien en el concierto. Electrizar. Electrizar. Yo electricé. Tú electricizaste. Él, ella, usted electricizó. Nosotros, nosotras electricizamos. Vosotros, vosotras electricizasteis. Ellos, ellas, ustedes electricizaron. El discurso. El discurso. El discurso. El discurso. El discurso. El discurso. El electricizó al público. Empezar. Yo empecé. Tú empezaste. Él, ella, usted. Empezó. Nosotros, nosotras. Empezamos. Vosotros, vosotras. Empezasteis. Ellos, ellas, ustedes. Empezaron. 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 Usted empezó a trabajar aquí en el 2014. Formador 14. Formandador 15. Formal 14. Forzar. Yo forcé. Tú forzaste. Él, ella, usted. Forzó. Nosotros, nosotras forzamos. Vosotros, vosotras forzasteis. Ellos, ellas, ustedes forzaron. El prisionero forzó la puerta y escapó. Gozar. Yo gocé. Tú gozaste. Él, ella, usted gozó. Nosotros, nosotras gozamos. Vosotros, vosotras gozasteis. Ellos, ellas, ustedes gozaron. Gozar. Nosotros gozamos mucho en la fiesta. Organizar. Yo organicé. Tú organizaste. Él, ella, usted organizó. Nosotros, nosotras organizamos. Vosotros, vosotras organizasteis. Ellos, ellas, ustedes organizaron. Yo organicé tu fiesta de cumpleaños. Rechazar. Yo rechacé. Tú rechazaste. Él, ella, usted rechazó. Nosotros, nosotras rechazamos. Vosotros, vosotras rechazasteis. Ellos, ellas, ustedes rechazaron. Sonia rechazó. Sonia rechazó la oferta de trabajo. Recomenzar. Yo recomencé. Tú recomenzaste. Él, ella, usted recomenzó. Nosotros, nosotras recomenzamos. Vosotros, vosotras recomenzasteis. Ellos, ellos, ellas, ustedes recomenzaron. Juan recomenzó sus estudios de medicina. Reemplazar. Reemplazar. Yo reemplacé. Tú reemplazaste. Él, ella, usted reemplazó. Nosotros, nosotras reemplazamos. Vosotros, vosotras reemplazasteis. Ellos, ellas, ustedes reemplazaron. Reemplazaron. Ellos reemplazaron. Ellos reemplazaron las llantas viejas del carro. Reemplazaron. Reemplazaron. Reemplazar. Yo reforcé. Tú reforzaste. Él, ella, usted reforzó. Nosotros, nosotras reforzamos. Vosotros, vosotras reforzasteis. Ellos, ellas, ustedes reforzaron. Ellos reforzaron el equipo con un buen jugador. Ellos rezaron toda la noche. Tropezar. Yo tropecé. Tú tropezaste. Él, ella, usted tropezó. Nosotros, nosotras tropezamos. Vosotros, vosotras tropezasteis. Ellos, ellas, ustedes tropezaron. Yo tropecé cuando estaba jugando fútbol. Gracias. 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 Esto ha sido todo amigos. Por favor, suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o un me gusta. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. Me gustaría recibir noticias tuyas. El tiempo pasado. El tiempo pasado. Verbos irregulares con Z. Por ejemplo, yo rezo. Tiempo presente. Yo recé. Tiempo pasado pretérito. Video número 34. El tiempo pasado. El tiempo pasado. En español. El tiempo pasado.